Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Valentina Salesi y hoy vamos a hacer unos mulitos de pollo al whisky. Súper fácil, tapeo, increíble. En un ratito, enseguida, quédate ahí, eh. ¡Te vayas! Hola a todos, bienvenidos nuevamente en Cuchinare. Estoy muy, muy, muy feliz de estar acá. ¡Qué lindo todo! Cambió, la cocina está más blanca, los extrañaba. Bueno, primera vez mía, porque mis compañeros, Balú estuvo grabando, Gago estuvo grabando, pero bueno, primera vez yo acá sin Mati, por razones obvias. Mati está en Mar del Plata. Pero bueno, así arrancamos, arrancamos con todo el año para mí, digamos. Voy a hacer un tapeo muy rico, como les adelanté. Unos mulitos de pollo al whisky súper, súper fáciles. Voy a arrancar con el pollo. Ándate a una buena pollería, granjita. Y pedí unos muslitos deshuesados. O, comprate el deshuesado y los deshuesas vos. Y lo que vas a hacer, va a ser sacarle la grasa lentamente y cortarlo del tamaño de un bocado. Ustedes no saben lo que yo extrañaba estar acá. A ver, estoy en mi casa, sola, con Mirta. No estoy saliendo absolutamente nada, obviamente. Y chicos, cuando me avisaron que volvía a grabar, yo les juro que me dio como una especie de, no sé, Adri, rico de felicidad. ¿Cómo podríamos llamarlo? Euforia. La palabra es euforia. Sí, sí. Así que, nada. En estos meses me estuve cocinando un montón. Estoy a full, ¿saben con qué? Con el pan casero. Le agarré la vuelta al pan casero a algunas recetas de Gabo. Y juro que no me paro de hacer pan casero. Yo lo tengo como hábito. Y bueno, este tipo de tapeíto también. Le hago un montón. Vas a cortar el muslo del tamaño de un bocado. Voy a ir prendiendo la sartén. Calentándola. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a dorar. Vuelta a vuelta. A ver si me tiene dicho este año. Bien, bien, ¿eh? A calentar. La sartén. Y voy a ponerle un touch de aceite. Esperamos que se caliente un toquecito. Voy a bajar un poco el fuego porque la idea es dorarlo. Simplemente ahí va. Bueno. Ahí tengo el pollito. Sacale bien la grasa. Voy a salpimentar. Ahora. Ahí vamos. Y esto se va a la sartén porque lo voy a dorar. Ahí va. Listo. Sartén caliente. Que se doren. Ok. Por otro lado, voy a cortar una cebollita chiquita en Brunois. Yo en mi casa hago una catarsis con la cebolla, pero impresionante. Y tengo un tip muy bueno. Yo ya se lo he compartido, pero se los voy a volver a contar. Cuando realmente la cebolla está muy fuerte, si vos, si vos te pones anteojos de sol o si llegas a tener esos anteojos para hacer snowboard, te cambia la vida, Mabel. Te juro que no llorás. Porque yo en mi casa, no sé, esta, ¿qué hiciste? La lavaste antes. Porque otro tip es ese. Juchillo afilado es un tip. Pará, me habían contado una que era... Buche de agua, Adrián. ¿Qué to... Buche de agua y no llorás con la cebolla? Hay varios. Otras lo puse en Instagram y uno me decía, no sé, agarrate la cabeza, hace dos brincos. Como que, dale, o sea, como que esas cosas funcionan o son dichos urbanos nada más. Para mí, les juro, la de los anteojos no falla. Bueno, escribinos en Instagram, en la receta y contanos si vos tenés algún tip para que la cebolla no te haga llorar. Porque ya hay muchos motivos para llorar en la vida, como para que te haga llorar la cebolla, ¿viste? Bueno, ahí va. Cebolla. Chiquitita. Tuki, tuki. ¿Y esto qué hacemos? Esto se va directamente a la misma sartén que hicimos el pollo. No ensucies otra, ¿sabés? Hacemos todo en la misma. Porque otra cosa que me está pasando en esta cuarentena, me la paso trapeando, esperanciando la cocina. Aquí quiero bajar un poco el fuego. Ahí va. Tiene ya el aceite y la grasa y toda esta cuestión del pollito. Vamos a blanquear a la cebolla. Simplemente eso. Aceleramos un poco el proceso con un poquito de sal. Y listo. Bueno, esto ahora hay que esperar que se blanquee la cebolla porque una vez que la cebolla se blanquea, le agregamos el pollito y seguimos. Pero hay que esperar un rato. Ordenábamos. La cebolla ya está. Usamos como fondo de cocción donde hicimos el pollo, que eso le dio como este gustito rico. Lo que voy a hacer va a ser agregarle el pollo. Mezclamos todo acá y voy a el whisky. Atentos acá. Si vos no estás muy canchero con el tema, te recomiendo que retires del fuego la sartén y que ahí te agregues el whisky. ¿No? ¿Cómo? Porque si no te va a flambear y te vas a asustar. Así que vamos a agregarle un touch. Ahí. Ah, la maula, ¿eh? Quiero ver en cámara lenta después de esa reacción. Ahora hay que esperar unos minutos a que el alcohol se evapore. Mientras esperamos podemos charlar. Cuéntenme. Cuéntenme qué están haciendo en esta cuarentena. Mándennos textos, escríbanos, arroba Cuchinario OK. ¿Qué hacen? ¿Cocinan? ¿No cocinan? La mayoría de la gente está por el lado de explorar territorios de la cocina que no han hecho nunca, como por ejemplo yo les contaba del tema del pan. Estoy haciendo muchas conservas. ¿Qué estás haciendo, Adri? ¿Qué estás haciendo vos hoy en la cocina? ¿Qué aprendiste? Estamos todos como en esta de ir aprendiendo, de ir probando. Este tipo de tapeo es muy fácil. Recuerden que son recetas súper fáciles. Ahora se evaporó el whisky y le voy a agregar el caldo, que como te dije le podés agregar un caldo casero o el caldo, el cubito, sabor pollito y listo. Vas a taparlo, vas a esperar que absorba. Si es necesario, le agregas más. Y de esta forma esperamos que se termine de hacer absolutamente todo. Voy a bajar el fuego un poquito. Ahí vamos. Y me quedo acá. Voy a esperar un ratito. Y me quedo acá. Paso a agregar la crema de leche. Y cómo me gustan este tipo de comidas a base de crema. Bien pesado, bien invernal. Bueno, esto es de invernal. Ahí va. Ahí vamos. Y ahora sí, en plato corazón. Tenemos estos, una cucharita. ¡Mmm, qué rico! Amo. Amo, amo, amo. Le podés agregar alguna especia si te gusta. Ahí va. Más o menos. Salsita. A mí me gusta más así. Le voy a agregar el sabor. ¡Mmm, qué rico! El sabor especial se lo da el whisky. Hablando de whisky, yo les conté que soy fanática de mate con whisky. Adri, ¿te conté? Es espectacular. Lo probaron acá, ¿se acuerdan? El mate con whisky es un mate que tomamos allá en Villa María. Mis tías te hacían mate con whisky en invierno. ¿Sabes qué? Te calentaba, pero todo el cuerpo. Bueno, ahí vamos. Si querés le podés agregar un verdecito que siempre queda bien. Tenemos vinito blanco. Tenemos esta cazuelita de pollo al whisky, de muslo al whisky. ¿Vamos a probarla? Vamos a probarla, sí. A ver. ¡Mmm! ¡Mmm! El sabor que le aporta el whisky es increíble. Tapeo súper, súper fácil para comer en familia, para comer vos en tu casa. Escribinos, escribinos, arroba, cuchinare, ok, que te leemos siempre. Miren todas nuestras recetas. Gracias. Gracias por la compañía y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Chau!